Con el estilo de leconcia, todo el sabor Señoras y señores, con todo el carito de votos Para los vecinos, para Miller y Kimberly Gracias por la invitación A mis amigos de Puno, a la gente estudió que empezar La gente motiva Buenas noches, buenas noches, buenas noches En su primer distancia En su primer distancia Y en su primer distancia Y en su primer distancia Y en su primer distancia No se viene el分ijo A pre Senhoras y demás Yo quiero saber ¿Dónde está la aguante? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!